A continuación, tiene la palabra Jordi Cruz Villalba. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Yo represento a los pacientes, con lo cual, la figura en la mesa es diferente, pensamiento diferente. Empezar absolutamente no de cero, de menos cuatro, menos ocho, cuando a uno le cae una enfermedad, como ya decían los primeros testimonios, en el que realmente te metes en un mundo nuevo. Por eso quiero agradecer también a la oportunidad que tiene de genes y su compromiso, en el que haya también estudiantes. Yo creo que es importante para todos nosotros que la base del conocimiento realmente la trabajen con todos nosotros y realmente, porque no sabemos, cualquier enfermedad rara le puede ocurrir a cualquiera. Y sabemos el movimiento que hay y cuando yo tuve el diagnóstico de una enfermedad no había este conocimiento. Queda mucho por andar todavía, pero es verdad que necesita la base, los estudiantes necesitan conocer de esto, oír las enfermedades raras porque es importante y también cara a un futuro laboral. Yo creo que todo conocimiento es sumar. De ahí mi agradecimiento a la organización y al trabajo. Yo, como les decía, yo fui padre afectado y sigo siendo padre afectado porque yo me considero que en este movimiento debemos continuar, como es el caso de Juan o de Mauro, con nuestros hijos que se fueron ya y que realmente nuestro conocimiento aporta. Y yo les quiero decir que cuando a nosotros nos cae una enfermedad rara de este tipo, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasa que nos dedicamos a cualquier cosa, estamos trabajando, tenemos una vida feliz. Como mostraba el vídeo del principio, ¿se acuerdan? El vídeo de qué camino elegimos, la montaña, la playa. O sea, todo son ilusiones y realmente cuando te cae un diagnóstico de una enfermedad rara, que además no sabes ni tienes ni puñetera idea de qué es eso, pues empiezas a estudiar los máster, como decía Silvia, a aprender y aprender y aprender cada día con muchas puertas cerradas, con mucho desconocimiento y que realmente no sabes hacia dónde tirar. Te rompe toda la estructura de la familia, ¿no? Pero es importante que hay un punto importante aquí y es dar a conocer la enfermedad que tienes en casa. Intentar que se conozca porque el doctor Google no lo saca, porque hay muy poca información al respecto, porque hay poca investigación en la enfermedad. Y quiero decirles que es muy importante que cualquier familia que tenga un diagnóstico de una enfermedad, por muy rara que sea o por muy poco frecuente que sea, hace falta trabajar por ella. Y trabajar por ella, no solo esa familia, sino todo el conjunto de la familia, ¿no? Entonces, lo normal es que esa enfermedad no tiene ninguna posibilidad, los años van pasando, ¿no? Y cuando al final se convierte en una realidad de que hay una asociación de pacientes, la familia recauda dinero y consigue fondos para poder abrir investigación, normalmente esta investigación se produce en las universidades, donde hay un conocimiento importante, pero que sobre la enfermedad no lo hay suficiente, y poder trabajar con ellos conjuntamente, investigador y familia o asociación de pacientes, para crear un movimiento futuro que pueda dar una esperanza, ¿no? Con los fondos las familias tenemos mucha esperanza. Damos microdonaciones que cuesta mucho recaudar un euro. No se puede ni imaginar lo que cuesta dar visibilidad a la enfermedad y recaudar un euro. Porque ustedes saben que cuando salimos en los medios de comunicación por cualquier enfermedad minoritaria, a los dos minutos que ha salido la noticia, ya la gente no se acuerda ni del nombre de la enfermedad. Ya al día siguiente nadie sabe nada de la enfermedad. O sea, es un trabajo constante, constante, ¿no? Por eso lo importante, tras todos esos años de trabajo, y no me quiero meter en lo que comentaban las intervenciones anteriores de testimonios de familia, porque es una labor importante la de la familia y la de la asociación de pacientes, ¿no? Pues tras años se consigue el que haya una vía, haya un ensayo o un trabajo, porque esa molécula que decíamos llega a dar una respuesta. Ostras, qué esperanza más importante para los padres que tenemos a esa criatura y todos los que se unen, ¿no? Y realmente nos damos cuenta lo complicado que es cada paso. ¿No saben ustedes lo complicado que es? No solo abrir investigación, que esa molécula vaya al final y hasta incluso que se abra un ensayo clínico donde cualquier compañía farmacéutica pueda comprar o adquirir esa molécula para que lleve a cabo todo el procedimiento y sea una realidad, ¿vale? Eso realmente nos cuesta mucho. Las familias nos pasamos toda la vida luchando, como dice aquí, ¿no? Para obtener derechos, oportunidades y siempre vamos contra corriente y contra negaciones. Hablábamos también de la negación de los tratamientos. Los pacientes, hasta que no tenemos la realidad enfrente, pues no somos capaces de… Y tenemos que buscar soluciones, ¿no? Llega el momento que tras varios pasos y varias realidades en que los años van pasando y además que este tipo de enfermedades, muchas de ellas son crónicas y terminales, algunas pues fallecen por el camino, ¿no? Como es mi caso, como es el caso de muchos compañeros, ¿no? Pero yo creo que ese trabajo es importante para poder llegar a ese momento en el que ya se crea esa investigación, ya se pone en marcha y tenemos herramientas para poder utilizar un uso del medicamento compasivo, un medicamento extranjero donde vemos también otra posibilidad en poder tratar a familias de la enfermedad, ¿no? Y también son negativas. El entrar en un ensayo clínico también nos encontramos que es muy complicado por los criterios que conlleva, ¿no? Yo me pregunto cómo podemos buscar soluciones a esto y lo hago aquí para reflexionar, ¿no? Y realmente vemos que todo esto es eterno en una familia, cuesta mucho llegar a que un medicamento se financie, tantos que se aprueban en el mundo, en Europa, porque el medicamento se supone que ha pasado una evaluación y llega a nuestro país, que este país es complejo y lo difícil que es todo, complejo, muy complicado y hablo siempre desde el punto de vista de los pacientes, ¿no? ¿Qué pasa con las decisiones en la financiación? ¿Se dan cuenta de lo que pasa una familia con esa enfermedad? ¿Conocen a lo mejor a fondo qué es la enfermedad? O sea, yo me pregunto y cada día que pasa se van perdiendo criaturas o pacientes por el camino, ¿no? Y a mí esto es lo que más me preocupa, ¿no? Existen muchos pacientes que realmente no tienen ese derecho, no tienen la oportunidad de tener ese fármaco o esa oportunidad, sí la hay, porque si no la hay, pues tampoco, bueno, no la hay, seguiremos trabajando. Pero si existe una oportunidad terapéutica, yo digo, ¿por qué no? Y si no, que no exista, que no esté. Pero cuando tenemos esa luz o esa esperanza, para nosotros es muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, estamos condenados a luchar por conseguir esperanza, porque los pacientes tengan una buena calidad de vida, ¿no? Y luego, pues, para mí es importante que todos, que ya se está haciendo, estamos trabajando en ello y que desde la Federación Española de Enfermedades Raras, a la que represento, también estamos trabajando fuertemente para que haya ese consenso, ese trabajo con las industrias farmacéuticas, a ELBU en este caso, con la administración, con diferentes agentes para poder conocer mejor cuáles serían las herramientas oportunas para que eso tenga un acceso más rápido, ¿no? Después de todo lo que cuesta, ¿no? Y realmente, en esta reflexión nos ponemos también muchos padres, ¿no? ¿Qué por qué, no? ¿De qué sirve a veces recorrer tantos años? Yo les quiero comentar que cuando yo tuve el diagnóstico de la enfermedad, entre mi mujer y yo hablábamos, bueno, ahora que nos quedamos aquí llorando por la situación que tenemos, por el golpe tan fuerte, o nos vamos a luchar contra esto, vamos a cambiar el destino de la enfermedad y eso es lo que les invito a las familias y los pacientes que estén aquí y a todos juntos para que al menos se crea esa oportunidad para conseguir un medicamento. Y yo les digo esto, aquí es una reflexión que hago también, ¿no? Las enfermedades no las inventan los pacientes, ¿no? Pero sí tomamos parte en toda la apuesta a la innovación, al desarrollo y a conseguir que esa investigación avance para conseguir que luego la industria farmacéutica tire adelante con esa apuesta y pueda ser una oportunidad terapéutica para todos. Yo les quiero decir también positivo al final, es que debemos seguir luchando todos adelante, impulsando nuevas políticas y nuevos caminos que nos den una oportunidad a las familias porque pacientes en sí, ténganlo en cuenta, somos todos. Muchísimas gracias. Aplausos